hola qué tal amigos y amigas de virgo les habla su amiga isabel ridó traigo este horóscopo mensual correspondiente al mes de enero de 2021 virgo en el que vamos a hablar de temas muy importantes como son salud amigos amor familia dinero y trabajo también vamos a hacer la tirada de ver si va a volver tu ex o si hay posibilidad de una unión feliz con una persona nueva vamos a sacar también el ángel de la abundancia para tu mes y al finalizar vamos a utilizar tu horóscopo con el tarot psíquico así que comenzamos con el mensaje de los ángeles de la abundancia vamos a sacar dos cartitas y vamos a ver cuál es el mensaje que tiene para ti ángeles de la abundancia dice ten valor de pedir y aceptar ayuda muchas veces tenemos problemas y se nos hace muy difícil pedir ayuda pide ayuda si es que lo necesitas porque luego es básico cumplir con ciertos ciclos con ciertas circunstancias y más vale pedir ayuda dice pedir ayuda es un signo de fortaleza al igual que aceptarla cuando te lo ofrecen con mucha frecuencia cuando pides ayuda a dios las plegarias reciben respuestas a través de otras personas asegúrate de aceptar esta ayuda y también de darla a otros cuando te la e indiquen el siguiente mensaje sale pluriempleo eso significa que aparte de un empleo fijo vas a poner por ahí un negocio o algo vas a poner en internet algo en amazon o en el mercado libre que te va a dar dinero dice puedes empezar a trabajar a media jornada en el trabajo de tus sueños mientras mantienes el otro para pagar las facturas pronto tu trabajo ideal despegará y te mantendrá totalmente así que por ahí hay que mantener un trabajo fijo y seguir con ese deseo esa creatividad de su iniciativa que tienes para tener más dinero más abundancia tu vida bien vamos a comenzar con el tema de la salud virgo de ser la carta de la telaraña nos habla de protección de fuerzas negativas que están más allá de tu control así que en el tema de la salud te recomiendo una buena limpia básicamente de agua con sal agua caliente y unas gotitas de vinagre y limpiarte una vez al mes de esa manera para que todas las energías negativas se vayan de tu vida el mensaje del 8 sen para ti te sale la carta del juego en el tema de la salud hay muchos temas importantes que tú te los tomas a juego que no te los tomas muy en serio es importante que valores las circunstancias por ahí los dolores reumáticos las cosas que tengas valor a las tomadas en cuenta no las dejes al olvido no digas después las voy a tomar en cuenta actúa quizás por ahí una buena analítica te puede indicar qué es lo que estás padeciendo qué es lo que estás sintiendo en este momento el mensaje del arcángel miguel para ti dice que sigas adelante a pesar de que tengas miedo a pesar de las circunstancias porque viene para ti una época de abundancia bien en los amigos te sale la carta del mensaje del arcángel miguel dice que te respetes a ti que te quieras a ti más que a otras personas y sobre todo antes de intentar tener una relación es muy importante que te ames y te respetes para que evites que otras personas pues vengan a tu vida y te utilicen te manipulen no permitas definitivamente ese tipo de relaciones que son negativas en el ocho centro de la carta de más allá de la ilusión por ahí quizás tienes alguna esperanza de volver con una persona del pasado vamos a ver en la tirada con las cartas españolas si hay posibilidad de que así sea por el momento si se van a abrir los caminos a partir del 15 de enero vienen nuevas personas a tu vida y también es muy probable que esa persona que estás pensando del pasado también regrese porque está esta carta nos habla de ilusiones de intuición y de presentimientos te sale la carta del búho dice que vas a recibir pues una muy buena noticia de una persona bastante inteligente de tu entorno puede ser un jefe una maestra un familiar pues un poquito más más este ancianito vas a recibir una buena noticia y quizás una ayuda extra en el tema de el amor en el tema del amor pues viene un nuevo inicio y un este inicio muy fresco eso nos habla de una relación amorosa nueva de una persona nueva que viene a tu vida vas a tener una nueva visión no quieres tener una relación como en el pasado en el que fuiste víctima de una circunstancia y de una persona narcisista vas a tener una cita con una mujer dice cita o relación con la mujer con el cabello rubio gris o con el cabello blanco y por ahí te sale la carta de la silla vacía alguien va a dejar tu vida pero no te preocupes porque cuando alguien sale alguien nuevo entra y para mejor en la familia te sale la carta de la aguja con el hilo dice que un deseo sincero que tienen en familia se va a conceder quizás por ahí el tema de la salud de un abuelito una abuelita o algún elemento de la familia que estaban preocupados se va a mejorar muchísimo en este mes de enero te sale la carta de la postergación en el tema de la familia por ahí hay temas que tienen que hablar que tienen que tratar que por el tema de la pandemia por circunstancias de salud no han hablado tienen que hacer algunos planes tienen que hacer algunas negociaciones y tienen que hablar de un tema delicado que tiene que ver con el pasado traerlo a la luz para que puedan superarlo algo que tiene que ver con el abuso emocional el mensaje del arcángel miguel para ti sale la carta de poner foco en el tiempo perfecto y de la salud que viene para ti en una época de recuperación no sólo para ti sino para tu familia también en el tema del dinero ese tema tan importante en esta época de pandemia pues dice aquí básicamente que es tiempo de dejar una situación que no te hace feliz quizás algún trabajo en el que eres maltratada o maltratado o que no te toman mucho en cuenta o que te hacen bullying o mobbing pues básicamente esta carta te indica que salgas de esa situación y vas a encontrar algo mucho mejor y aquí con la carta de la transigencia pues básicamente me reafirma lo que me dijo el arcángel miguel tienes problemas con una persona del trabajo con alguien estás enemistada no te llevas bien y te tiene muchísima envidia y quizás por ahí vayas a decidir salir del trabajo por esta persona yo te diría si fuera posible hasta que termine enero porque se abren los caminos para ti a partir del 15 al 16 y es el tiempo indicado para conseguir otro empleo con esta persona tratada de negociar ya la comunicación como que ya está perdida esta persona te tiene muchísima envidia y te sale la carta de la tinta derramada dice que vas a tener algunos problemas quizás con esa persona del trabajo pero que se van a ir resolviendo quizás por la salida de esa persona o tú vas a decidir salir de ese empleo en el trabajo dice básicamente que escuches a dios y a los ángeles que van a ser tu ayuda y tu guía en este problema que tienes te sale la carta de la moralidad pues eres una persona que sigue pautas que siguen normas en el trabajo eres una persona ordenada organizada eres una persona con iniciativa y con la que se puede contar tus jefes lo saben y ese es un tema que tienes que utilizar a tu favor con tus jefes háblale del problema que tienes con la persona y en el trabajo tienes las circunstancias y busca su ayuda es muy probable que esas personas te ayuden gracias a tu experiencia y a tu enorme honestidad y organización en el trabajo las puertas se abren como te comenté a partir del 15 16 de enero vienen para ti nuevas oportunidades que están esperando por ti así que si pensabas que ese trabajo era todo para tu vida no viene aquí una nueva oportunidad mucho mejor de la que estabas viviendo actualmente virgo bueno vamos con la tirada del ex rápidamente sacamos dos indicadores un hombre y una mujer virgo 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 que está una mujer vamos a ver si hay posibilidad de que regrese un ex o si no simplemente saber si una persona que te gusta actualmente eres correspondida o correspondido yo pongo aquí un hombre y una mujer pero si tus preferencias son diferentes pues simplemente imagínate que esa persona de tus sueños la persona que a ti te interesa bien de la parte de la mujer sale el 6 de bastos y el as de bastos bien y de la parte de la persona que te interesa sale la cara sale una mujer que es la sota de bastos y el 3 de bastos esa persona que te interesa está en este momento en una relación amorosa para ti viene un viaje noticias importantes un negocio relacionado con el pasado y por ahí algunos gastos que vas a realizar en el centro la posibilidad de unión o de reconciliación hay una persona que se opone a la relación es una mujer mayor puede ser una suegra quizás te vio o pensó ciertas circunstancias que se lo dijo a su hijo y por eso la relación se terminó básicamente porque es una tercera persona se inmiscuyó en la relación más sin embargo más adelante cuando esta relación termine es muy probable que te vuelva a buscar con la finalidad de regresar contigo porque saliendo el 2 de bastos y el 6 de oros me dice que hay una posibilidad de que esta persona regrese contigo a consolidar una relación amorosa porque básicamente esta relación que tiene ahora es gracias a su a su mamá o sea tu suegra bien vamos a ver ahora sí vamos a ver el horóscopo finalmente para este mes de enero para ti amigos y amigas de vivo te sale la carta del triunfo va a ser un mes bastante con muchísimos éxitos con nuevos proyectos con nuevos empleos con nuevas personas que vienen a tu vida te sale la carta del compañerismo la alianza quizás con algún familiar o con algún compañero vayas a poner algún tipo de negocio sale muy bien aspectado dice la carta que sigas adelante a pesar de las dificultades de las circunstancias se puede comenzar negocios hasta con poquito dinero y te sale la carta de la decepción y de la envidia por ahí vas a tener problemas con una persona y sin el trabajo o en la familia porque es una persona que te desea mal es una persona que te envidia no hagas caso de esta persona no esté ahora sí que no no hagas caso de sus provocaciones porque justamente ahí es donde te quiere agarrar y poner en contra de tu familia o de tus amigos tiene para ti varias opciones y dice la carta que escojas sabiamente alguna de esas opciones que viene a tu vida bueno pues básicamente nos habla de que un enero va a ser un mes tranquilo amigos y amigas de virgo quizás tengas por ahí que ser algunas reparaciones algunas situaciones que tienes que componer arreglar cajones experimentar cosas en la cocina y vas a tener tiempo para leer para ver películas y pues obviamente para tener una larga charla con una persona que es de tu interés por ahí hay posibilidades de que regrese un ex a tu vida nada más que va a tardar un poquito porque como te comenté en las cartas españolas pues en este momento tiene una relación amorosa que le interesa mucho a tu suegra pero cuando él se dé cuenta de que esta relación definitivamente no sirve va a regresar a tu vida este mes pues básicamente es de descansar de planear y de sentar las bases de qué es lo que vas a hacer en este 2021 ten cuidado con una persona que te envidia que te puede meter el pie en algunos proyectos no caigas en sus provocaciones es una persona narcisista te recomiendo buscar vídeos en youtube que te diga los signos y síntomas de una persona narcisista para que puedas detectar esa persona y únicamente le contestes con monosílabos sí y no y pues trates de evadirla y evitarla bien eso es todo por mi parte amigos y amigas espero que les haya gustado la tirada no olviden suscribirse a mi canal darle a la campanita para recibir notificaciones y si te gustó este vídeo pues dame like muchas gracias y hasta la próxima amigos y amigas feliz año